El Partido de Acción Nacional está viviendo uno de esos procesos importantes que definen prácticamente la línea que seguirán a futuro como partido. Es la contienda interna por la dirigencia nacional, Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la que participan Manuel Gómez Morín Martínez del Río y Marco Cortés. Ellos dos participaron recientemente en el debate interno, en el que hubo diversas acusaciones, pero finalmente hay un asunto importante que es la sanidad del proceso interno. Para platicar sobre este tema, le agradezco mucho que haya tomado la llamada a la diputada local también de Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez Campos. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Javier, qué gusto saludarte. Un saludo también a todo tu auditorio, a tus órdenes. Gracias, gracias, diputada. Pues mire, nos acercamos de manera inicial con este asunto del proceso interno que Acción Nacional en este momento libra. Es un proceso interno importante, se ha debatido mucho, y particularmente en Guanajuato, como debe suponer, hay un gran interés por la cantidad de militantes de Acción Nacional que hay en este estado. Pues platíquenos primero, ¿cuál es hasta ahorita el proceso? ¿Qué marcan los tiempos para de lleno entonces entrar a los asuntos, sobre todo de las demandas que se realizan para que haya un piso parejo? ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo va el proceso interno? Va muy avanzado ya el proceso que la Conocen está llevando a cabo. Primero fue justamente la convocatoria, el registro de los candidatos, el revisar que cumplieran con los requisitos que justamente, como tú comentabas hace un momento, fueron dos personas, dos militantes que se registraron para participar en esta contienda, que fue justamente Marco Cortés y Manuel Gómez Morín. Una vez registrados, parte de las etapas era justamente que hubiera un debate donde se propusieran las propuestas, su plan de trabajo y ahora lo que falta es a los trabajos técnicos para que el día 11 de noviembre, que será la elección, todo camine adecuadamente. Se está justamente por votar ya quienes van a ser los funcionarios de estos centros de votación. Ejemplo, en el caso de León habrá tres funcionarios que estarán aquí pendientes. Habrá casi prácticamente la mayoría de los municipios del país que se va a llevar a cabo la elección. Y que aparte de esto, lo más importante es que toda la militancia es la invitación a que todos salgan a votar, que hagan valer su derecho. Creo que siempre hemos dicho que le apostamos a la democracia, pero luego se tienen los procesos y no se hace uso de este derecho. Entonces hoy la invitación es a que todos salgan a votar y que voten ahora sí por quien crea que es el mejor candidato. Correcto. Diputada, hay una demanda muy concreta que ha hecho Manuel Gómez Morín en lo particular, que pide un piso parejo. Algunos de sus allegados incluso han mencionado la existencia también de algunas afiliaciones que se realizaron en el contexto de este procedimiento. Se habla también de una coacción del voto a través de los estados. Vamos, se ha hablado mucho de lo que ocurre con un supuesto desequilibrio a favor de Marco Cortés, que sabemos es finalmente cercano a Ricardo Anaya, el excandidato presidencial, exdirigente también del partido. Yo le preguntaría, pues, desde la posición como integrante de esta comisión organizadora de la elección, ¿tienen ustedes la capacidad, la posibilidad, incluso estatutariamente, para poder revisar este tipo de señalamientos a nivel interno y cuidar precisamente que se sanee el proceso electoral para que nadie tenga duda del resultado? Mira, nosotros hemos venido señalando y hemos sido muy claros al respecto que el trabajo de la comisión justamente es garantizar piso parejo. Y en ese tenor hemos actuado. La convocatoria justamente lo que establece son reglas que cualquier persona pudo haberse registrado siempre y cuando cumpliera los requisitos. El hecho de las firmas, que fue uno de los temas cuestionados, que por qué ese número de firmas, no es un elemento que la comisión pudiera determinar que fueran menos o más, porque es un tema estatutario y lo dejamos muy claro. Nosotros tenemos normativa interna, que viene a ser como nuestra constitución, que no podemos violar. Entonces, el número de firmas está en los estatutos. Así mismo se ha llevado en otras elecciones. Entonces, esto justamente es acorde a derecho. Segundo, al final de cuentas, si hubiera algún tipo de violación, también en la propia convocatoria establece que cualquiera de los candidatos, es más, cualquier militante puede recurrir a esta situación ante las autoridades competentes, que en este caso es, en algunos casos la conocen, y en otros casos es la comisión de justicia del propio partido. Y se han estado resolviendo, sujetándonos a nuestros propios estatutos. Entonces, aquí el tema no es de señalar, sino que si realmente hay algún elemento que lo hagan valer ante las autoridades competentes, lo que creo que no es conveniente es estar descalificando sin elementos. Y nosotros hemos sido muy puntuales. La cancha está pareja, tienen las mismas oportunidades de competencia, y ahora lo importante es que ambos candidatos pues estén haciendo una campaña de propuestas donde convenzan y que entonces este 11 de noviembre gane quien haya convencido a la militancia. Correcto. Esto que mencionas es importante, el asunto de las descalificaciones sin sustento. El debate, estuvimos observándolo, si algo abundó en el debate, y quisiera hacerte esta pregunta más como militante del PAN, ya más como tu papel como política y como cuadro activo de Acción Nacional. ¿Tú cómo sentiste el debate? ¿No hubiera sido mejor un tono un poco más constructivo hacia el papel de Acción Nacional de frente a lo que se viene como la oposición, a un gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Sentimos, y los medios nacionales un poco reflejaron esa sensación de que el debate se fue mucho a la descalificación, al señalamiento entre los dos candidatos. ¿Tú cómo lo observaste? Mira, nosotros fuimos de hecho muy reiterativos en señalar desde antes de que se llevara el debate que tendría que ser un debate propositivo donde no hubiera descalificaciones, donde justamente dieran a conocer por qué los militantes tendrían que votar por cada uno de ellos, cuál era su plan de trabajo. De hecho, también exhortamos a que dieran cumplimiento justamente a lo que viene en la propia convocatoria, que era no estar descalificando, sino que fueran propositivos. Entonces, yo considero a título personal, esto no es a título personal, que creo que pudieron aprovechar más el espacio justamente para hacer propositivos, lejos de hacer descalificaciones. Yo creo que tenemos que convencer con propuestas y no hay necesidad de descalificaciones. Así es. Pues bueno, es parte de lo que está ocurriendo en Acción Nacional. A nivel nacional están definiendo cuál es la dirigencia. El 11 de noviembre es el día de la votación, ¿verdad? Sí, insisto, es muy importante que la militancia salga a votar. Ya las listas están publicadas de quienes tienen el derecho para votar. Hubo un periodo para que si alguien no estaba en las listas pudiera hacer algún reclamo. Ya pasó esta etapa, entonces ya las listas ya son definitivas. Y es salir a votar y hacer uso del derecho y que sea justamente una elección democrática. De acuerdo. Muy bien. Antes de terminar, diputada, ahora sí, en calidad de diputada local del PAN, quisiera preguntarle sobre las diferentes auditorías, bueno, procedimientos que han aprobado en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, particularmente el asunto de la compraventa de los terrenos en el predio de Ángeles y Medina. El caso finalmente se hizo muy sonado. Es una investigación que realizamos en Zona Franca y que han retomado diversos medios de comunicación a nivel nacional, sobre todo por el proceso de compra. El gobierno estatal compra ese terreno de 12.4 hectáreas en este polígono y surgen finalmente dudas sobre el precio que se le está, en el que se le tasó y en el que finalmente se le compró. Se habla incluso de un sobreprecio de 90 millones. Quisiera nada más que nos explicara la auditoría que va a realizar la SEG, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, particularmente en esa operación de compra, ya no digamos de la venta a Grupo Pachuca, sino particularmente de la compra. ¿Qué detalles son los que estará revisando puntualmente? Bien, se revisará absolutamente todo el proceso. Fuimos muy puntuales justamente en establecer en el dictamen que la auditoría incluirá desde la planeación, la programación, la presupuestación y el ejercicio del recurso para la adquisición de este terreno. Pero como tú comentabas, no solamente la petición, fue solamente que se auditara el hecho de la adquisición del terreno. Como grupo parlamentario del PAN, nosotros hemos señalado que estamos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y por ello también dijimos, bueno, hay que hacer una auditoría concomitante, que quiere decir que en tiempo real aún no termina el ejercicio, pero ahí está todavía pendiente el hecho de la enajenación del terreno y lo que ya lleva avanzado de este proceso, que también se audite como parte fundamental de la adquisición. Entonces se está auditando completamente todo, en esos términos se aprobó y insisto, el PAN está a favor de la rendición de cuentas. Vamos a que se audite la auditoría, una vez que haga toda la investigación y haga todo el proceso de auditorio que marca la ley, ya nos estará enviando el pliego de esta misma auditoría, los resultados de la auditoría. De acuerdo. Hay un detalle nada más, finalmente, que han observado algunos analistas que hemos consultado, algunos expertos en la materia, que tiene que ver con el avalúo que realizó el gobierno a través de la Secretaría de Finanzas. Perdón, se te está cortando la comunicación, no sé si tú me escuchas, no escuché la pregunta. ¿Te escucho bien? ¿Tú me escuchas bien ahí? Hola, hola. Bueno. ¿Sí me escuchas? No se escucha, perdón. Hola, hola. Bueno. A ver, ¿ahí nos escuchamos mejor? Bueno. Parece que no me escucha Alejandra. Disculpa, no se escucha. Hola, no se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchas, Alejandra? Bueno. No parece que tenemos ahí problemas con la comunicación. Vamos a cortar la llamada, vamos a reiterarla para poder reanudar la conversación. Nada más para esta parte final, lo que tiene que ver con el avalúo, este detalle en particular que hay que revisar. Vamos a tratar de reconectarnos, a ver si por ahí la tenemos nuevamente, porque precisamente hay que revisar si el proceso del avalúo que realizó la Secretaría de Finanzas está dentro de los reactivos específicos que estarán revisándose en esta auditoría que aprobó la Comisión de Hacienda y Fiscalización y posteriormente el Pleno del Congreso del Estado. Vamos a ver si la tenemos ya. Ahí me avisan. Está entrando de comunicarse nuevamente. Problemas con la comunicación ahí con Alejandra Gutiérrez. Le platico y rápidamente le repaso. Está hablando, hablamos al principio sobre el proceso interno que lleva el PAN. Ella es parte de la Comisión Organizadora de la Elección Interna de la Dirigencia Nacional de Acción Nacional y nos hablaba precisamente de la etapa para presentar cualquier inconformidad, la garantía de que se lleve el proceso con piso parejo, sin desequilibrios a favor de nadie. Y abordábamos ya en estos momentos lo que tiene que ver con la auditoría que se realizará a la compra de los terrenos, a la compra-venta de los terrenos para el Estadio León. Es parte finalmente de los temas que están abordándose en este momento. Y Alejandra Gutiérrez es también presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Diputada, ¿me escucha ahí bien? Sí, ya. Nuevamente los escucho. Gracias. Miren, rápidamente, ya nada más era una última duda. El asunto que tiene que ver con el avalúo de los terrenos. Este proceso que particularmente realizó la Secretaría de Finanzas para colocarle un precio, dejarle finalmente tasada el valor en el que se estaría comprando este terreno. ¿Este proceso en particular, diputada, estará integrado dentro de la auditoría? ¿También se revisará? Claro que sí. Es fundamental también que se revise esta parte. Como te comentaba, es desde la planeación de por qué se compró hasta justamente el pago de la misma. Es completo todo el proceso. Entonces, efectivamente, también es la parte de los avalúos. Nos mencionaba, entonces, que sería una auditoría concomitante, es decir, se va a realizar durante estos meses. Esperaríamos resultados aproximadamente en... ¿Qué será? ¿Dos meses? ¿Tres meses aproximadamente? Sí. El hecho de que sea concomitante se refiere justamente a que aún y cuando hay actos de este mismo ejercicio que aún no ha terminado o que todavía está en proceso la ejecución de algunos actos de lo que se va a auditar, se estará auditando. Pero el tiempo que se tiene estimado para la revisión es aproximadamente entre cuatro o ocho meses para concluir todo el proceso. De acuerdo. Correcto, diputada Alejandra Gutiérrez. Le agradezco muchísimo esta conversación, su apertura para tocar estos dos temas en su papel como integrante de la Comisión Organizadora de la Elección Interna y como diputada local Presidenta de la Comisión de Hacienda. No, al contrario, agradezco el espacio y estoy a sus órdenes para cualquier duda respecto a los temas que estamos analizando. Saludos a todo el auditorio y buen fin de semana. Buen fin de semana. Alejandra Gutiérrez, diputada local del PAN. Pues bueno, ahí está la conversación con ella sobre lo que ocurre en la elección interna del PAN y sobre lo que acaban de aprobar ya de manera directa ya desde el Pleno del Congreso esta auditoría a la compra de los terrenos para el Estadio León. Un tema que sigue vivo, sin duda. Vamos a un corte, regresamos. ¡Suscríbete al canal!